mucha gente muchos enojos miren muchas envidias muchas envidias que lo que andamos haciendo aquí ahorita asando elotes una tatema tatema así que voy a ser el el primero chido en bonita tarde disfrutando de los chidos elotes con unos amigos pues ni modo echarme otro momentos inolvidables la verdad de venir por acá y ser invitado eso se me hace muy muy chingón de poder venir y disfrutar estos estos atardeceres miren